Una cosa es el discurso antidominicano de las autoridades del vecino país y de una gran parte de la población que lo amplifica porque le hace caso. Y otra cosa es la realidad del vecino que tiene incertidumbre en torno a qué va a comer al día siguiente. Nadie que se coma dos huevos fritos o zancochao va a cambiarlo por arepas de arena, como ya hemos visto en videos que se consume en el vecino país. ¿A qué viene esto? Señores, el gobierno del vecino país insiste en mantener la frontera cerrada. A pesar de las fotos y las fílmicas que nos llegan de aquel lado en donde se ven a los vecinos con mucha felicidad de algarabía, al saber que ya podrán vender en la frontera y también comprar. Porque la realidad es que los vecinos no solo compran, también venden. Y ese dinero, como usted sabrá, es necesario. O sea, de aquel lado, dinero y productos. De este lado, vender y comprar dos o tres cositas que nada más en ese país. Entonces, la realidad es que gran parte del pueblo de Haití quiere que esa frontera se abra y esté operando. Pero las autoridades que están haciendo negocios con eso, ¿y en qué sentido? Ustedes creen que eso que está planteando Haití de abrirse a otros mercados es una interacción de comercio que se va a dar de manera lineal. Me explico, fulano, abrí aquí, tráeme a Venezuela, México, Costa Rica, Guatemala, Panamá, que vengan. Señores, eso no cae así linealmente. Ese tipo de relaciones comerciales se dan cuando se tiende un puente humano en el cual se lucran de partes y partes. Me explico, bueno, dos o tres empresas en México que contactan a un grupito importador en Haití, que a su vez tiene conexión con el gobierno, que le va a garantizar que eso va a entrar sin problema. Y ahí ya, de lo que se vende a la comisión, todo el mundo se lucra. Pero naturalmente, para que se dé eso, tiene que desplazarse a un grupo empresarial. ¿De dónde? Oh, de República Dominicana. O sea, eso no es decir que, como de que, wow, miren, abrimos la frontera, ya Haití está negociando en otro país. Es mentira. No funciona así. No es así. Los mismos puentes de lobby que existen entre los empresarios dominicanos que se benefician en Haití, con Manuel Estrella a la cabeza, tienen que darse en otros países. Digo, vamos a decir las cosas ya como son. En su momento, no sé ahora, no sé este segundo, pero bueno, aquí había tres empresarios que se beneficiaban del negocio con Haití. Manuel Estrella, Félix Bautista y José Ramón Brea, el intelectual y empresario dominicano, hacían los tres grandes negocios en Haití. Y qué bueno. No sé si hoy día esa triada se mantiene. Sabemos de la ruptura del senador de San Juan con el próspero y fajador empresario de Santiago. Lo de fajador no es el caso. Es en serio. Entonces, señores, miren, ahí está el problema listo y servido para nosotros resolver este asunto. Porque es, Clau Yosef, uno de los principales, si no el principal difusor o amplificador del discurso antidominicano. Discurso que se le cae cuando usted ve a los propios haitianos clamando porque se abra esa frontera, porque ellos requieren y demandan los productos que se hacen en este lado. Pero también hay pequeños empresarios haitianos, aunque no sean muchos, que se benefician de ese mercado binacional. Pero su gobierno, hablando de actitudes irrasibles, bueno, pues ahí tenemos una actitud totalmente irrasible y que raya lo inhumano. Porque ese gobierno que ha decidido mantener su postura unilateral, porque si tú me dices a mí que en este caso el presidente Luis Abinader se aceleró y que actuó desproporcionadamente, pero ok, te puedo comprar eso, te doy la razón. Pero cuando él da hacia atrás y da su brazo a torcer, entonces cómo es posible que diga, no, ahora soy yo el que no va a abrir. Pero y tu gente, inhumano, y todos esos nacionales del vecino país que no están con la cantaleta de quemar huevo, que no están con la cantaleta de traer un camión lleno de blo, que no están con la cantaleta de prestarse a que se... Ah, porque eso es otra cosa. Nadie sabe ahora quién quemó la frontera. Nadie sabe quién prendió un fuego en la frontera. Pero los vecinos, o muchos de ellos, no están de acuerdo con el queme de la frontera. Pongan atención a eso. Pero ¿y por qué los vecinos tienen que decir no estamos de acuerdo con el fuego en la frontera? La declaración, no estamos de acuerdo con el fuego en la frontera, lo único que hace es aludir implícitamente a que ellos entienden que fue gente de aquel lado que hizo eso. Y por eso ellos dicen, no estamos de acuerdo con lo que hicieron nuestros compañeros. Si no hubiesen dicho, no estamos de acuerdo con lo que Dominicana hizo. Pero no, ellos dicen, no estamos de acuerdo con el cierre de la frontera. No es que se estén incriminando, no. Están diciendo, fue de este lado que vino el fuego. Entonces, aún estamos investigando eso. Bueno, vamos a ver, o investigando o buscando las pruebas que comprometan a gente de aquel lado. Miren, a ver, pónganse claro con eso. Entonces, señores, a Ariel Henry, que hay que meterlo en el saco ahora, y a Claude Joseph, se le cae su discurso antidominicano. No es verdad que su gente, no es verdad que los ciudadanos de ese país estén deseando que la frontera se mantenga cerrada de manera definitiva. Esa gente quiere también los productos que se confeccionan en República Dominicana. Esa es la realidad. Y por lo visto, son los más. Yo no sabría decir cuánto de cada diez vecinos son pro y están en contra, pero la impresión que tengo después de ver esos videos es que son más los vecinos que quieren su huevo, su leche, su pollo, etcétera, de República Dominicana, y que no caen en el gancho, oigan esto, que no caen en el gancho de ponerse a esperar que vengan de otros países. Porque la cercanía, es decir, la ventaja fronteriza, no la puede sustituir ningún otro país en el mundo. Llegan en menos tiempo los alimentos, llegan en mejor condición porque llegan más frescos, porque es mucho menor el tiempo, ¿no? Ah, mira, de Santiago a Pedernales, de Santiago a Dajabón, bueno, el tiempo es menor porque eso está ahí mismo, está ahí mismo, a dos o tres kilómetros. Pero Venezuela, México, Costa Rica, y la cosa es diferente, muy distinta. Señores, no todos de aquel lado están en contra de República Dominicana. No todos de aquel lado quieren quemar los productos. Hay muchos, muchos vecinos que quieren comer lo que se hace acá. Eso es una galleta sin mano al discurso antidominicano enarbolado por este personaje de nombre, Claude Joseph, y aquellos que se presten de psicofantes a hacerle coro. Tenemos un nuevo canal que se llama Foco Público. Entren ahora mismo a Foco Público. El link está en la descripción de este video. Foco Público. Entren, suscríbanse, apóyennos para darle luz y fuerza a este. Vamos a ver. Este sería ya el quinto proyecto directo. Tenemos Terradar Internacional. Tenemos Políticamente Correcto, que es este. Tenemos, donde se cae el show, el otro canal. Está la quinta pata también. Las colaboraciones con Iván Gatón. Y ahora Foco, Foco Público, suscríbanse, apóyennos y seguimos comentando, seguimos hablando de la actualidad en República Dominicana y el resto del mundo. Con esto nos ganamos la vida. También con Resorte Media, nuestra empresa audiovisual que alquila espacios, asesora en la producción de contenidos audiovisual, renta equipos. También rentamos unidades para transmisión de eventos en tiempo real y que se permitan por internet. ¿Qué más se hace? Ah, también tenemos el alquiler de grúas fílmicas de 20 pies, de 40 pies. Tenemos también el alquiler de camiones para rodajes de películas, camiones eléctricos. Todo esto en el 829741361. Resorte Media. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Nosotros continuamos al pie del cañón. Yo me llamo Julia Altagracia Pistín. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio de la U.S. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo a hacer patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la caja de cuatro del Otodón. Me pongo 50 mil. Después ahora el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el Otodón, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el Otodón, con el millón de los sábados. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico, pero también Central Electronic RD tiene, tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Bueno, ya está todo definido, ya se sabe qué es lo que está pasando internamente en el PLD. Este video que se puso a circular hace ya varios días, en donde se ve a Francisco Javier García hablando en términos casi agiográficos en torno a la capacidad de Leónel Fernández para manejarse en situaciones diplomáticas sensibles. Esto no es casual. Número uno, este tipo de contenido, y es bueno que usted lo sepa, lo ponen a circular estructuras especializadas en hacer memes, en este caso políticos. Y no es casual porque ¿cuál es la crítica que se le está haciendo al gobierno dominicano en este momento? Bueno, la de que no ha sabido manejar de forma eficiente y pertinente la crisis diplomática con el vecino país de Haití. Entonces, de repente, salta Francisco Javier García, recordando la cumbre aquella en la cual Leónel Fernández en República Dominicana reunió a Álvaro Uribe, a Correa y a Hugo Chávez para resolver un impase que existía entre estos tres países y que es bueno recordar que había propiciado el despliegue militar fronterizo en las áreas respectivas de cada uno de estos países. Entonces, el mensaje aquí es doble. Bueno, una persona que sabe manejar los conflictos diplomáticos, punto uno. Y punto dos, ya queda más que claro que Francisco Javier García es partícipe de una alianza con Leónel. Pero oigan en qué, que es aquí donde mucha gente se perdía. Yo decía, señores, esta alianza municipal no tiene sentido, no tiene razón de ser, porque a la hora de la verdad lo que le importa a los cabecillas es ser el próximo inquilino en el Palacio Nacional. Ahí viene un problema y en efecto el problema está a este segundo en el PLD porque a Abel Martínez, no hay quien le hable a este segundo de que él tiene que sacrificar su candidatura presidencial desde ya. A Abel le hace sentido apoyar a Leónel. Si Leónel queda en un segundo lugar, hacerlo en la segunda vuelta. Le hace sentido eso porque al menos le permite participar. El detalle es que hay otra corriente narrativa que dice Mario Herrera, que dice lo siguiente. Bueno, pero es que la unión tiene que ser desde ahora. La unión tiene que ser para llevar una candidatura conjunta en la primera vuelta porque tenemos que disminuir la mayor probabilidad posible de que Luis Abinader pase en una primera vuelta porque si creamos la condición que le da el mayor margen a él pasar en primera vuelta, entonces no tiene sentido cuadrar una alianza para la segunda vuelta. La alianza presidencial tiene que ser desde la primera vuelta. El detalle es que hay un consenso fuera. Si se va a dar una alianza en primera vuelta, el candidato tiene que ser sí o sí Leónel Fernández. Este video de Francisco Javier García lo que hace es básicamente patentar esa idea de que tiene que haber alianza y de que la alianza a nivel presidencial evidentemente y de que esa alianza presidencial tiene que darse sí o sí con Leónel Fernández. Vamos a ver. No, mira, mira. Que no, que no. No, no. Estás contradiciendo. Escucha, déjame hablar porque para que primero escuche. Al gurú. No, al gurú no, porque yo vi la entrevista de Francisco Javier. Ustedes están hablando de un fragmento de la entrevista. En ese fragmento de la entrevista cuando se está hablando del tema. Ustedes no dirigen a Neovir. Ustedes, ustedes. Ustedes no. A Neovir. Yo estoy escuchando, yo sencillamente estoy escuchando a Mario Herrera. Yo voy a ver con qué él va a saltar. Del fragmento. No, no, no saltar no. Oye, la mi opinión. Ustedes están hablando de un fragmento. A Neovir está hablando de un fragmento de la entrevista donde se está hablando temas históricos, diplomáticos de la República Dominicana a propósito del problema que tenemos aquí. Entonces, eso lo están concatenando con que supuestamente se está cabildeando una alianza en primera guardia. Ustedes se le olvidan lo que está oficializado porque en esa misma entrevista donde participó Francisco Javier García, en todo el trayecto de la entrevista, cada vez que habló, habló de que el candidato del PLD es Javier Martínez y de que el PLD hizo al que hay que vencer y es el que está enfrentando real y efectivamente al PRM. Lo dijo reiteradamente Francisco Javier. El hecho de que él reconociera ese acto que pasó aquí en televisión donde participó Leónel Fernández, en ese entonces presidente del país y del partido de la liberación dominicana. Francisco lo que está denotando es la capacidad del PLD de manejar los temas diplomáticos. En el sentido de la alianza, recuerden que ya hay una alianza firmada. No es que se está debatiendo a ver cómo va a ser la alianza. No, hay una alianza firmada. Y la alianza firmada ya, que se pactó, que se denominó Rescate RD, ya definió lo que va a pasar o lo que pasa.